No lo matan, no lo matan, aquí estoy Uy ¡Muy buenas, amigos! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo un arranquecito con Johnny Vamos en contra de un Jarvan Y para serles honestos, no sé si vamos a ganarle o perder No siento tampoco que Jarvan sea un matchup súper complicado para Johnny Le voy a dejar farmear y si puedes tradear Pero a ver, siempre sacan cosas que te pueden sorprender Entonces no puedo confiarme directamente Y directamente Jarvan, así como Darius, ese tipo de champs Si pueden llegar a molestar mucho a Johnny, a Yasuo, etc, etc Entonces voy a intentar ir a jugar tranquilo El tipo viene con Ignite, todo, eh El tipo viene con Ignite Cuando podamos tradear, le tradeamos Pero si no podemos tradearle, no hay que forzar el tradeo, ¿vale? Voy a intentar maxearme luego luego la W Por si se me quiere lanzar, exactamente Si se me quiere lanzar ahí, le puede tradear la W Y me ha aguantado un poquito el daño Perfecto, ahí le falló él Está jugando agresivo y va a jugar agresivo Aquí el único problema que sí me da es que voy contra un Shaco Y al ir contra un Shaco Es obviamente que Jarvan y Shaco me pueden estar Gankeando y gankeando y molestando muchísimo Entonces sí tengo que tener muchísimo, muchísimo cuidado Al exponerme aquí porque me pueden llegar a matar fácilmente El Shaco empezó por el Blue Y lo que puede hacer es... Mira, ya lo vi por los pájaros Pasó por los pájaros Están los pájaros Me está pokeando con una Q de vez en cuando Ok, él utilizó su escudo Él puede usar su combo en nuestra E Gente, así es que hay que tener cuidado Perfecto, hoy le tradee para que cuando me regresara No me lanzara el combo hacia atrás Le tradee bastante bien ahí Siempre intento pegar una Q hacia donde Posiblemente puede esquivar el rival Y la verdad es que también puedo tres Q de Doran Pero como es un champ melee como tal Los únicos tres que voy a terminar buscando contra él Va a ser cuando... Van a ser a melee, o sea, no me va a pokear O algo así como una Syndra, una L-Blanc Entonces tampoco le veo mucha importancia Comprar el escudo de Doran Me ganó la presión aquí, eh Va a llegar primero Jarvan Ya está nivel 4 El otro tipo se tiene que salir de allá No puedo ayudarle Sí, de hecho lo mataron entre el jungla Lo mataron entre el jungla y el top laner Ni siquiera yo pude desacercarme a ayudar O ni siquiera llegó el Jarvan Más que nada Lo mataron solitos Yo pingueé dónde estaba el Shaco Pero no le importó mucho al Kane El Kane se retrasó un poco en su patín Por el sencillo... La simple razón Uy, a ver si no me matan A ver si no está el Shaco acá atrás No, no está Yo vi al Shaco que pasó por acá Y pingueé el Red El problema es que como que el Kane no vio eso Y al Kane no ver eso Intentó ir a buscarlo a su Red Cuando ya lo había terminado Y bueno, perdió muchísimo tiempo Ah, estoy muerto Cuando no me muero Tuve que flashear Lo que les dije Tengan mucho cuidado Ok, tiene Ignite O sea, no va a vaquear Si vaquea va a perder un poquito de Wave Si vaquea aquí Va a perder un poquito de Wave Entonces no está tan mal Yo la verdad es que no me puedo acercar A intentar cancelar el back Porque ni siquiera me conviene O sea, no me conviene que Que se quede aquí el Jarvan Porque me puede ni el Shaco No tengo Flash Prefiero que pierda un poquito la Wave Y yo vaqueo tranquilamente Ok, esta Wave Se va a acumular hacia mí Y si yo intento Farmearla Y me viene Shaco Pierdo toda esta Wave Y pierdo la línea Voy a intentar farmearla desde lejos Así como ahorita lo estoy haciendo Intentar disminuir un poco La cantidad de Wave Porque lo que va a hacer Jarvan Es que Va a tener que pushar esto Va a sacar nivel 6 Y va a intentar hacer algo En algún lado del mapa Si se queda aquí bajo mi torre Está bien Pero Mira, me está pingueando el Bardo Pero es que si muero aquí Porque ya ha que gastar su combo Aquí tengo yo la facilidad Para poder Farmear un poquito Y porque tengo al Bardo ahí Esperándome Lo voy a tradear nada más Voy a poner un War por ahí Y listo Yo lo hice ahí Porque tenía mi jungla después Y tenía el Bardo al principio Pero realmente es que ese trade Nos puede salir mal Por el tema de que nos llega Shaco Nos matan con el Jarvan Porque no tenemos Flash Entonces Hay que jugarlo calmados Voy a intentar poner un Ward En el río ahorita Por la parte de abajo Mira, Jarvan está limpiando ese Ward Voy a aprovechar para limpiar esto rapidísimo Para que él como está limpiando ese Ward Gierda un poquito de tiempo Según yo está en el Dragón Según los movimientos que veo del Jarvan Está en el Dragón A ver Hago un pequeño trade Y según yo Vuelvo a decirlo Creo que Shaco está ahí En el Dragón Sí, sí, está Está en el Dragón 100% El trade que le hice ahí al Jarvan Obviamente me costó más caro Me hizo más daño De lo que yo le hice Necesito ahora saber ¿Dónde está Shaco? Necesito que Shaco Se deje ver por algún lado del mapa Porque si aquí se me lanza Con el Shaco Más Jarvan Me van a matar Cuando yo vea que gasta la Q ahí Puedo lanzarme un poquito Perfecto Ahí la gastó Ahí sí puedo acercarme A tradearle Me puedo matar aquí Ok, si no viera Él flasheó Flasheó mi R Como ustedes vieron Hay que tener un poco de paciencia Y esperar un poco el error rival Como yo veo que no tiene combo Pues puedo intentar A tradearle Y como tengo la E Me posee para atrás Aunque me llegue Shaco O me tira la R ahí El Jarvan Pues sobrevivo Mandamos atrás a Jarvan Y nada O sea Es cosa de jugarlo Tranquilamente Es cosa de jugarla Tranquilamente Es por un poquito Eh Digamos que los cooldowns Y todo eso Voy a ir a guardear Por esta parte Hacia el red Para saber cuando él haga el red Ahí está el chaquete Perfecto Vamos a comprar botitas Y una espada yo creo Ojalá que no tenga guarda aquí No veo Jarvan Pingueamos que no está Que tenga mucho cuidado Recordemos El Jarvan no tiene flash El Shaco no ha hecho su red O puede estar invadiendo mi jungla O puede estar intentando hacer el Heraldo No lo he visto la verdad No me fijé bien Onde se metió Pero yo si voy a investigar un poquito Voy a ver si está por la jungla De mi equipo O si está siendo el dragoncito Ah el Heraldo Si está siendo Heraldo Bueno lo hizo No pude hacer nada Yo les dije Estaba como que Muy sospechoso Que no estuviera haciendo Heraldo Que no estuviera haciendo Heraldo Me parecía muy sospecho No estuviera haciendo su red Me parecía muy Pero muy sospechoso Y recuerden gente Todas esas partidas son gradas Totalmente en vivo Y en directo Por el YouTube morado Por si me quieren seguir por acá Búsquenme como Luger Y directamente Acá puedo darles un poquito más de consejos Y todo eso Voy a repetir La ranke todavía está Yo en esta partida que estoy grabando Todavía está la season O sea Todavía continúa la season No he acabado todavía la season Pero ya Seguramente cuando suba el video Ya habrá acabado la season Entonces Para que tengan un poco el contexto De en qué tipo de partida estoy Me quieren gankear Me quieren gankear Según yo Y ahora van a estar haciendo Movimientos extraños Me quiere gankear el Shaco Estoy seguro que me quiere gankear el Shaco Ah A lo mejor ya se fue Cuando se pone a pushar Es que ya se fue seguramente Pero cuando se pone Como que intentar buscarme el combo Sin pushar línea Como lo estuve haciendo todo el rato Es que El Shaco puede que me quiera gankear Ok Ok Perfecto Hacemos un pequeño trade Cuando él gaste su combo Y listo Porque es que si lo hacemos Si lo hacemos directamente Cuando Él tiene su combo completo Nos puede llegar a matar Tengo la E En 6 segundos 5 segundos ahora Gaste su combo de nuevo Lo matamos Perfecto Perfecto Si se dan cuenta Yo lo único que he hecho Es esperar El error rival Esperar a que Jarvan El Jarvan El Jarvan Gaste su pequeño combo Y una vez que gaste su combo Este Yo ahí ya me meto a tradearle No me meto a tradearle antes Si yo sé que tiene el combo completo No me conviene Vamos a pushar línea aquí Con cuidado Porque yo sé que el quien está por ahí No me quiero No quiero que me mate Tenemos barfarm Vamos 1-0 Vamos base El Shaco anda Haciendo de las suyas Pues así Así funcionan los Shacos Y nada Creo que la partida La tenemos bastante Bien O sea no está tan mal la partida Siempre importante Cuando el jungla enemigo Ha estado gankeando Balllane O hizo cosas arriba En top lane Y todo eso Tengan en cuenta Que el jungla enemigo Puede estar rondando Por la jungla De nuestro equipo O sea Siempre que Que el jungla enemigo Se pone a hacer algo En alguna línea Y le salió bien Cae siempre O vaquea O se mete a invadir Entonces por eso Por ejemplo ahí Yo guardo los pájaros De nosotros Para tener un poquito En cuenta De eso Están haciendo el dragón Ese dragón Usarle ahí por atrás Mientras saco una plaquita Aquí para estar totalmente seguros Voy a pushar Voy a pushar esta wave Y de ahí Voy a intentar Farmear sus pájaros ¿Vale? Tengo la R En 10 segundos Hay que tener cuidado Que nos quiera lanzar aquí El combo El Jarvan O sea Como yo les digo No tengo mis cooldowns Nos vamos para atrás No tengo cooldowns Nos vamos para atrás Hasta que yo vea Que él quiere hacerme algo Me puedo acercar A tradearle O cuando tenga Mi combo completo Puedo tradearle O puedo simplemente Pushar la línea Así como lo hago acá Me hago para atrás Voy a hacer el cangrejito A ver Pendrá ser los pájaros Pero como el Jarvan Anda frisciando la línea No voy a poder Meterme mucho A la jungla enemiga Ya que si algo sale mal El Jarvan va a quedar Con la wave Este Va a moverse muy fácil Porque tiene la wave Esperándolo Sacamos el cangrejo Estamos cerca Nuestro ítem 600 de orito Ahí está el Shaco Perfecto Ahí está el Shaco Y ahí está el Shaco De nuevo Estoy baiteando Estoy aquí baiteando Aquí si estoy baiteando A ver si el Jarvan Se me lanza Con el combo Porque está Shaco ahí Ah Shaco ¿Dónde está el Shaco? Ah estoy muerto Ah estoy muertísimo Quería pegar mi R ahí Pero bueno Nos ganó el Kennen Eso El Shogun no podía Moverse Ayudarnos Yo sabía que era el clon Pero quería pegarle El combo a los dos Y a lo mejor Shaco Estaba ahí también Pero nada Reaccionó muchísimo tiempo Antes el Kennen Que según yo El Shogun ni siquiera Podía contestar eso Entonces no era Ni buena idea Pelear eso Fue culpa de nosotros Pero lo que sí me preocupa Es esto La ball de enemiga Va 2-0-3 Y 2-1-3 Van bastante fuerte La ball de enemiga Y bueno nosotros No estamos tan mal 400 de oro más Y sacamos nuestro ítem Y armas Se está armando un poquito Tanque Bueno off tanque Se arma vida Se arma un poco De daño Uy no Si me salía Shaco Por ahí También nos mataba Ya nos llegó La ball de enemiga Este punto Donde viene la ball Enfedeada a mid Es un punto Bastante complicado Si tu equipo No sabe contestarlo Porque lo que ellos Van a hacer Es hostigarte Hostigarte aquí Bajo la torre Y tú no vas a poder Realmente hacer mucho A menos de que tu equipo Venga a asistirte Quieren pelear allá Ok Gastó la E Le pegué todo el combo Que pude Al Ezreal Pero aún así No le pude matar El Shaco Anda por aquí todavía Según yo Voy a intentar Cúrame aquí A ver si puedo Nada No voy a poder hacer mucho Me tengo que hacer Para atrás Me tengo que hacer Para atrás Y nada La partida está muy complicada Mi equipo quiere ver Su render No puedo creerlo Man No puedo creerlo Están demasiado fuertes Los de Bolden Yo no puedo hacer nada Nice Nice Metamos al Yumin Al Yumin y al Ezreal Está winnable La partida La partida está Está winnable Entré Le hice un poquito de daño Y me salí Si me quedaba un poquito más ahí Me iban a meter muchos Seis bien a matar Ahí la quiten Y voy a pegar el combo Más rápido Oh my god Es que Están demasiado fuertes Todos ellos Están demasiado fuertes Pero es la única oportunidad Para poder sacar mid ¿Por qué se va? ¿Por qué se va la Caitlyn? No No Bueno Yo creo que saco la torre solo Ven Saqué la torre Saqué la torre Saqué la torre Al menos sacamos la torre Está muy complicado Este juego Gente Hay dragón Pero ese dragón Tienen que dejarlo Ese dragón Tienen que dejarlo Y yo voy a intentar sacar La torre de top En lugar de dragón Aunque eso Tercer dragón Es que Todos estamos muy mal O sea 1-4 0-3 1-2 1-1 1-2 1-3 Me repetí a mí mismo Dos veces Pero bueno El problema Es que me pueden ir Por aquí Alguien No Ok Están tres allá Uno en mid Y uno en bot Vamos a sacar la torre Torre de top Si no es que te piara a Kennen Y Kennen está fuerte Están demasiado fuerte Todos Gente Estoy intentando Hacer lo posible Pero están fit Todos Fediadísimos Man Bueno Sin importar Como va la partida Yo voy a seguir intentándolo Porque necesito Ganar esta partida Si no me voy a hacer LP Aquí en Master Entonces Me tocaría Ya como no me era tiempo Volver a subir a Master O podría no subir Si pierdo esta partida Tendría que dejarle jugar la cuenta Hasta que acabe la Season Que es mañana Entonces necesito ganarla Como dé lugar esta partida Vamos a lograrlo Vamos a intentarlo Creo que el Kennen Se hizo para atrás Igual Mi recomendación sería Que si quieren pegar la torre Y no ven al Shaco Por ejemplo ahí Y no ven al Kennen Háganle daño desde lejos Mira perfecto Porque si viene el Kennen acá Junto con Shaco Me hago para atrás Y ya está Tocará esperar Creo que puedo matar al Kennen Si lo agarro desprevenido Pero necesito agarrarlo Desprevenido Shaco No bueno Voy a tener que asistir a mi equipo Creo que voy a tener que asistir a mi equipo O a lo mejor me quedo acá y ya O sea que no importa mi equipo Farme un poco Saco ventaja Ok Si Queden se quiere agrupar Perfecto Queden se quiere agrupar Voy a hacer lo imposible Para sacar la torre Cuando se está agrupando Es un poco de oro Un poquito de oro global Y mucho oro para mí Si me viene Kennen de nuevo y mata No, no viene Están matando a mi equipo Mi equipo no debe morir Lo único que no tienen que hacer es morir Ok, creo que Uy, nice Mi equipo se la dio Mi equipo se la dio Mataron a dos Solo mataron a uno de nosotros Y yo estoy sacando Yo estoy sacando Free farm Y estoy sacando la torre de arriba Dos torres estoy sacando Nice, nice Uno por uno Nah, súper bien eso Súper bien Tres por tres Y nos trajeron una torre Yo tiro dos torres Bien, bien, bien Esto está súper bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy Bardo, ahí voy Ahí voy a asistirte Pero el problema es que Creo que no tiro la torre Ok No lo matan, no lo matan Aquí estoy Uy Todo cerca, eh Esa boulder está feriadita Si Bardo hubiera pegado El CC Yo le metía un perma CC El problema es que Bardo falló su CC Y al Bardo fallarlo Yo tuve que ver Cómo le hacía Voy a sacar el gol El sapo Y le dejo el blue Al Kain Perfecto, perfecto Ya tengo ítem completo Aquí la verdad Es que lo mejor sería En lugar de comprar El ítem completo Este de corta curaciones Sería buscar este de acá A ver Compro esto ¿Me ajusta? No me ajusta No es una buena compra Vendo esto Sí, bueno Voy a hacer esto No me lo Es que lo mejor La verdad con tuñón Es comprar el segundo ítem El filo infinito El problema es que Como tienen una Yumi Y tienen Dos conquistadores Y este Shaco También se cura Con este ítem Necesito el de cortar curaciones Y ya Por eso es que Me lo estaba comprando Y porque está un poco behind Pero bueno Ya nos recuperamos bastante Ya nos recuperamos bastante En la partida Voy a farmear aquí un poquito Es que bien lo que me bajó Con un AW básico Me bajó un montón No sé si mi equipo Quiera pelear este dragón Yo diría que tendríamos Que dejar este dragón Pero no sé Es que siento que si Si nos matan en este dragón Nos van a hacer varón también Va a estar complicado Pelear este varón Voy Pero tenemos un Shogat Es lo único bueno Uy el bardo El bardo Uy el Yaron Me está haciendo Me hizo ateriza este Yaron Tengo que salir Tengo que salir Mataron a Shaco Mataron a Shaco Pero me tuve que salir Tuve que jugarle hacia atrás Me tuve que flashear hacia atrás No, no, no Ok, ok Voy a intentar curarme un poquito Aquí y sacar un poco El stack con la Q Ok, ya tengo el stack de la Q Acá está el Ezra Todavía Tiene ward Tiene ward Tiene ward Tiene ward Me vio, me vio Shaco muerto Kane muerto El Yumi y Ezra Están demasiado fuertes juntos Siento que está lleno de wards Por acá Hay que intentar matar a Jarvan solo Nice Que bueno El bardete se la dio No Se murió Se murió el bardo Es que nos quitean mucho Con el Ezreal Creo que lo matan Lo matan Ay no Shaco viene por mi Shaco viene por mi Shaco viene por mi No puede ser Tenemos que dejarlo Tenemos que dejar este dragón O que se lo robe o algo No, no se lo pude robar No puedo morir aquí Si muero aquí Nos van a ser varón Ok, voy a intentar Vaquear para defender al varón El gran problema de esto Gente Es que están muy feos Todos ellos Voy a intentar pegar algún combo aquí Ok Maté a Shaco Maté a Shaco Maté a Shaco Maté a Shaco La aguantamos La podemos aguantar Nice 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 El varón El varón Lo logramos Lo logramos No, no Se nos van a escapar Bueno No pasa nada No pasa nada Ya tengo mi Filo infinito Igual Les quitamos tres varones No estuvo tan mal Voy a estaquear aquí Dos Q Voy a esperar Así Un poquito más Aquí A que tenga la otra Q Vamos Y voy a ver si puedo matar Aquí a alguien Ok Le hice bastante daño Pero no pude matarle Si matan al este No, vámonos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Vienen todos Salen todos Salen todos Salen todos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Salgan de aquí Salgan de aquí chicos Ay no Fallé mi Q Fallé la E Oh, fallé la E Luego me comió Una caja de Shaco No puedo hacer mucho Viene el Ezreal por mí Al Ezreal solo Si lo puedo matar El problema es que Está fuerte Me puede Me puede outplayar ¿Qué me pinguean? O sea ¿Qué quieren que haga? ¿Por qué me están pingueando? Si estoy haciendo lo imposible Para sacar la partida de adelante Mi equipo me pinguea A pesar de que eso fue un overextend Nosotros no debíamos De quedarnos ahí Creo que pueden estar Escondidos ahí Es como que Pues yo Vaqueo o no vaquee Me está persiguiendo El Ezreal Y si vaqueo o no vaqueo No voy a poder defender Igual Yo necesito jugar Lo más inteligente posible Esta partida Si no No vamos a lograr Hacer nada O sea Yo estoy fuerte Yo digamos que Que puedo carrer el juego El problema es Obviamente que Que todos ellos Todos los del equipo enemigo Están súper fuertes Brincó por otro lado Ah, tiene guard Tiene guard Me voy a quedar Si podía cambiar a alguien ahí Pero no se va a poder Voy a comprar el Sonias Este Pequeño Sonias Luego Ángel Guardián Difícil de ganar la partida Pero bueno No imposible Toca seguir farmeando Y esperar un poco El error rival El problema de la partida No siento que sea Ezreal No siento que sea El Chaco El problema real Que yo siento De la partida Es el Kennen El Kennen Definitivamente Está bastante fuerte Ah, me tuve que regresar Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Ya perdí mi R No, no, no Esto está difícil Ok, Kennen está lejos Voy a intentar Si puedo agarrar al Ezreal Pero un Ezreal Yumi Fedeados Nos pueden quitear bastante Lo que me baja El Ezreal Déjame curo Déjame curo También podría intentar Haberme hecho El Lanza de la Muerte Pero Siento que con Lanza de la Muerte No voy a poder sobrevivir Por el Kennen Yo voy a limpiar La Way de Mid Estoy a 280 De mi Ángel Guardián Y ese dragón Va a definir La partida Si logramos sacar Ganamos el juego Si nos sacan Ese dragón Perdemos el juego Matar a Shaco Es una tarea difícil Porque él se escapa Muy fácil La verdad es que Ya debería comprarme El item este De limpiar visión Pucharme 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 Pero es que Vean lo que Baja el Ezreal Igual el dragón Lo pueden asegurar Ellos dos ¿Sabes? A ver Tengo combo aquí Uy Tengo buen combo ahí Perfecto 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 Está muy fuerte Ese tipo El Ezreal Está muy fuerte Está muy fuerte Ese tipo Me va a matar Estoy muertísimo No puedo creer El Ezreal Nos mató a todos Literal El Ezreal Y yo Me mataron a todos Igual siento que mi equipo Al ir Ir a perseguir a Ezreal Fue la peor idea Debimos de matar A todos los que se lanzaron Acá Que era Chogat Era Kenen Era Shaco Y de ahí luego matamos Al Ezreal Creo que no ganan Creo que sí logran defender No, sí ya ganaron Creo que ya ganaron No van a poder detenerlo No van a poder matarlo Ya acabó la partida Ahí ¿O no? ¿O no? No Era un básico más Pues bueno Como ya les dije Yo estaba haciendo lo posible Para sacar la partida adelante El Ezreal simplemente Carrió el juego solo Hizo 50.000 daño Ahí con la Yumi Estaba haciendo daño Tras daño Tras daño Nada que hacer Imposible ganar esta partida Ya cuando se empezó Cuando el Ezreal Se puso así de fuerte Ya era muy complicado Acercarnos a Ezreal O sea El tipo nos hacía Un daño absoluto Yo intentaba pegar La R a él Pero hace rato No le pude pegar la R Y nada Pues ni mola Jijij Gracias por ver el video.